La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Los argentinos hace 10 años atrás, a veces se vuelve a recordarlo y tenerlo presente, más en este momento donde empieza la futura comienda electoral del año que viene, donde uno dice una cosa y otro dice otro, es bueno recordar, recordar y a la vez aprovechar estas herramientas que nos da la entrada, en este caso nos permite instruir y nos permite divertirlo. Yo quiero agradecer a todo el equipo, tanto el de la Secretaría de Deportes como el de los compañeros y compañeras de Malvinas, que se encargan y se van a encargar de ir ampliando el resto y buscamos que llegue a todos los sectores de Malvinas a Argentina. Nosotros sabemos que estamos cubriendo falencias, sabemos que tenemos necesidad de que el Estado municipal cree centro de la tercera edad con espacios de la cultura, con salones de uso múltiple para los adultos mayores, con pirecas. En realidad lo mío no es un sueño. Uno camina a los distintos lugares de nuestro país y se da cuenta que los intendentes que gobiernan bien, que están actualizados, lo hacen posible y lo hacen realidad. Por eso, más allá de este lanzamiento, yo pregono permanentemente mi apoyo a la candidatura de Leon Martínez para el 2015. Yo en los dominios argentinos soy un militante de Leon Martínez de 2015, pero no es un capricho y tampoco una disputa de poder. Yo estoy convencido que para liderar un lugar hay que ser del lugar, hay que conocer el lugar, hay que caminar el lugar, hay que estar con los vecinos. Y Leon lo viene haciendo hace tres años. Si bien todavía no lo dice, yo sé que nosotros lo vamos a llevar al lugar que corresponde y al lugar que tiene que estar, cuando uno escucha y dice, Leo es el amigo que quiero tener, Leo es el negro que quiero tener, Leo es el hijo que quiero tener, para que cumplan todos esos roles en un solo lugar, hay que hacer un intendente, va a ser el líder de todos, el amigo de todos, el hijo de todos. Y vamos a tener un gobierno participativo. Lejos está de mí criticar al intendente municipal, muy lejos. Yo reconozco las cosas que se han hecho, las reconozco. Pero también creo que como nadie, conozco la historia de Malvinas Argentinas, porque fui fundador de la historia de Malvinas Argentinas, porque sé que Malvinas Argentinas comenzó con 28 millones de presupuestos en un distrito que comenzaba, y la realidad de hoy es muy distinta. Dentro de 25 días, Malvinas Argentinas va a tener un presupuesto de 1.600 millones de pesos. 1.600 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad no la pueden manejar por control remoto. Necesitamos un recambio, pasaron 20 años, ideas nuevas, juventud, fortaleza, experiencias nuevas, vecinos nuevos ocupando los espacios municipales, que estén en torno y en sintonía con lo que pasa en cada lugar. La de hoy, no la de hace 20 años atrás. Y también necesitamos un intendente que nos deje mensajes claros de verdades y fortalezas, de convicciones e ideologías, porque este hombre no se representa solo, representa al peronismo. Y el peronismo no es un camarada y un camarache. El peronismo es justicia social, el peronismo es institución, el peronismo es dar la cara, es decir, la verdad, es afrontar los desafíos. Ese es el recambio que nosotros proponemos. Algunos dicen no porque es un capricho. Para nada es un capricho, para nada. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para convocar a todos los sectores de la sociedad de la Marina San Cristina que acompañen a Grego a cumplir este sueño que lleva 20 años. Tenemos una imposibilidad histórica. Nosotros somos convencidos y acompañamos y hemos traído a Cristina en el año 2005 a Madrid a San Cristina. Somos parte de este proyecto nacional y popular. Somos parte y como somos parte de este proyecto sabemos que para fortalecerlo tenemos que tener un proyecto municipal. León la RUIDI tiene un proyecto municipal que incluya a todos los caminenses. Pero para no pasarle la ropa porque en este recenamiento quiero agradecer también, bueno, a la Presidenta que desde la fecha el presupuesto de deporte ha subido 1.600 veces y eso nos permite poder agradecer todas las cosas que hacemos, incluyendo hoy en la Argentina, no solo en las argentinas sino en distintos puntos del país. Y también a la Ministra Alicia Piter que nos permite a través del Ministerio articularlo y que llegue a todos los sectores de la sociedad. No quiero aburrirlos, quiero agradecerles profundamente. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Me pone bien, me pone feliz. Que acompañen, alegro. Quiero desearles una feliz Navidad seguramente. Nos estaremos viviendo estos días antes de la fiesta, pero a quien no vea, aprovecho para hacer una feliz Navidad, que se cumplan los deseos y que no le quepa ninguna duda que el año que viene va a ser el mejor año que nos ha tocado vivir. Muchas gracias.